Hola amigos del canal, tras nuestra última victoria aquí en la liga que estamos jugando contra el ordenador vamos a seguir con este torneo, estamos en la media ronda, nos acercamos contra el SELFOR vamos a ver que tipo tienen nivel 2 con esquivar, nivel 2 con esquivar, nivel 2 con esquivar y este lanzador, lanzamiento seguro para que no se le pueda interceptar y pasa vale, no es ninguna maravilla, tiene unos cuantos con esquivar, eso sí vale, no debería suponer mucho problema 666, esto es el receptor, 666, 7 es el blizzard, solo tiene un blizzard además en toda línea, madre mía bueno, pues vamos a empezar el partido, vamos a ver el equipo sabe a sus enemigos, podemos lanzar el juego vale, el se pide a un maestro, Jeff Adflin vamos a ver si no hay osay vamos no tiene ningún jugador así inestagable pero se ha pillado unas animadoras para para la tirada de heridas de recuperación, vamos y un chef que no se muy bien lo que hace vamos a ver como se nos dan en estos momentos vamos a tener cuidado, no nos la líen, son muy rápido pero no tienen casi habilidades, están de los últimos están del último, el séptimo me parece todo el camino recibiremos bueno, vamos a poner así pues nosotros nos ponemos así aquí hay nuestro lanzador aquí atrás para recoger y vamos allá esta no tiene nada esta no tiene nada esta no tiene nada esquiva 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 dos lanzadores madre mía si que está jodido pero bueno este va a ser un equipo de hay uno que tenía recepción este este va a ir fuera como llevan el gorrito ese tiene que ir fuera y los lanzadores también tienen que ir fuera este también tiene reflución bueno esquiva esquiva vale Dios wat ambos equipos expienden un turn muy bien perfecto El más grande que son. El más difícil que empiezan. Hemos dicho que teníamos que subir. El lanzador. El hombre árbol tiene que hacer de la suya. Y con este. Pues empecemos. Además. Entonces estates para la un cañón de trabajos. Másани jeśli lo pasará, antes de ese lado para empujarlo hacia allí es muy difícil que se ve Vale Hacemos la caja Por así decirlo La jaula Tenemos esquiva Por lo tanto una repetición extra Si nos fallara Vale No nos ponemos a distancia de El tardado Este tiene bloqueo Yo también Nos venimos a apoyar aquí Finalizamos Venga Tienes que lesionar a alguien Pequeño saltamontes Por aquí entraremos Vamos a ir más para allá Este va a ser aquí Bueno Bien Llevar de ahí Menos mal que te vas Chaval Bien 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 Ya empezamos con los caos Este es el El de cero puntos Que siempre acaba caos Ah no sé El de bloqueo Si Vale Tenemos por aquí pista Tenemos por aquí pista Por aquí tirarían dado No estoy apoyando Pero tengo estos dos aquí Vale Aquí me interesaría tirar Lecciona No lecciona Que torpedale Este no tiene esquiva Wow So close to a world of hurt ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Uno! Venga, que editas juntos, chaval ¡Uno! ¡Uno! Bien Tenemos a uno colocado allí, mandarán a alguien Ahí está el voluntario ¿Qué más help? ¡Tú! Vale Vale, ya te has metido Joder Se han metido los dos Esto ya no es bueno Pero bueno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah sí! ¡Bien! 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 esto ya sube de miedo vamos a jugar sin haber jugado no vamos a hacer como antes vamos a jugar solo seguro para meter 3 touchdowns por lo menos 9 puntos más los 5 de jugadores del partido son 14 más a una lesión 18 tengo uno roto me he echado despite being in the lead this team now has to kick the ball to the losing squad don't want to get it back as soon as they count ¡Vamos! 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 ¿Por qué no quiero que venga? ¡Oh! Un lanzador lesionado Algo está sucediendo, salga y salga del campo. Este tiene que morir, tiene que ir fuera. Y el lanzador igual. Y este blitzer también. Dos líneas, bueno. El lanzador igual es 7, es un poquito más rápido, hay que eliminarlo. Vamos a saber por dónde empiezas, membrillo. Llega. Muerte silenciosa. Sé que siempre muere el pobre. Bueno, voy a hacer la caja ya nada más empezar. Esa es una formación sólida. Quiero ver a la equipo oposible tener un gozo con la bola ahora. Bueno, eso es lo mejor que puedes hacer. Punchar todos ahí. Con este, ¿qué vas a hacer? Si te vienes aquí, pues a ese es la primera hostia que le va a caer. Ah, vas a hacer el blitz ahí. Bien. Bien. Te va a servir de poco. Mierda. Se ríes, cabrón. Joder. Me he dado caja montada ahí. Me he dado caja montada ahí. Dejamos. Esquiva. Bloqueo. No, 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 no. No me jodas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé que está ahí, me voy a tocar los narices luego. Está rodeado. Hostia, este. Ha, ha, here's some friends. That player is about to get punched above and below the belt at the same time. Ha, that player just won't go down. Hey, amigo, la que acabas de liar. Buenas calles, aquí puedes tirarlo. Qué suerte, de verdad. Pájame ahí que te vas a enterar ahora. Ah, amigo. Necesita esquivar con el pomer. Ha! Ha! ¡Suscríbete! Podría ser un golpe de contra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ah, y lo ha cogido. Bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Mira, 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 mira. Va a ser un pase. Va a salir por aquí. Como me vale esto ya me da la risa, eh. Vale. Mira, mira. A la casca. Eso me ha gustado. Mira. Te la voy a liar. Te lo voy a liar de muy mala manera. Ahí va, este no puede. Ahí va, que liada de choro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, big guy! ¡Trap-a-lo! ¡Vamos! ¿Quieres lesionar alguno? Que necesitas puntos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! se ha fallado eh, la primera tirada pero es un punto de agilidad bueno, esto ya que va a estar ahí queda un turno para meter otro es que no llegan no llegan bien vale me empujas jaja por un lado me viene bien, por otro lado no me empujas me queda un turno bueno, intentarme, intentarme, vamos vamos me empujas 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 ¡Wow! hijo de puta no llega, no llega no llega con ninguno no, cabron jodete que madre cabron se me recupera solo la bueno, no se me recupera eso van a darme un momento voy a por agüita pienso un poquito la estrategia con nosotros sin y y y se me libera se me levanta 40 30 31 31 32 34 35 Gracias. 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 Bueno, ya estoy. Bueno, analizando un poco la jugada, esta es la que hemos fallado, que no hemos metido el trasdago, ha sido por fallo. Teníamos que haber llevado al bailarín, en vez de tirar a ese fuera, a apoyar y hacer blitz con el que tenía la pelota, hacerle blitz al arriesgado. Pero creo que no tanto... creo que había más porcentaje de éxito. Y haber hecho blitz con el de la pelota a ese que nos ha hecho la zancadía con el apoyo del bailarín. Creo que... esa ha sido la clave. Un equipo es un jugador más ligero, no una diferencia significativa, pero puede impactar el juego. Han caído el balón a los oponentes, ahora es hora de pensar defensivamente. Bueno, ahora estamos en cuadro. Vamos a ver. Él tiene un 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y yo tengo 3 y 3, 6, 6, 9. Estamos con un jugador menos, pero se puede marcar. Vamos a ver, simétrico, simétrico. ¡Pelea! Todos los jugadores por el silver. Podemos hacer una casilla yacente. Muy bien. Vale, por allí vienen. Por allí vienen. Se va a meter otra vez aquí atrás. Casi con toda seguridad. ¡Touchdowns ha llegado! Deja de pensar la jugada. Si ya sabemos que te vas a venir aquí, se va a venir a este cuadro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Pum! Con este va a venir aquí. Con este va a venir aquí. Con este va a venir aquí. Con este se va a poner aquí. Con este se intentará una internada. No, con este intentará una internada por aquí. A este, seguramente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esa es una maniobra de holding, si alguna vez viera una. Vale, va a pegar aquí. Vale, va a pegar aquí. No falles, no. Venga. Bueno, es el siguiente en caer. Glícer armadura, ocho. Este va a pegar aquí. Ah, te lo voy a empujar. ¡Eso es! ¡Pum! ¿Dónde vas a mover el lanzador, hijo? Porque te lo voy a chicharrar. Te lo van a traer por aquí. O aquí. O aquí. Aquí. O aquí o aquí. Esos son los sitios más seguros. O por aquí. Pero yo lo pondría aquí, o lo pondría aquí. Si lo pone aquí, se la puedo liar. Y si lo pone aquí, está un poquito más complicado, pero se la puedo liar. Pues lo va a traer aquí. Y este lo va a poner aquí. Bueno, va a cubrir ese lado. Bien. Vamos a ver. Esta formación le da una progresión segura. Va a ser difícil hacerle perder la bola. Solitario. Me cago en todo. Me lo quiere hacer rápido. Atentos. Ahora va a cerrar la caja. Pegar aquí. Traerá un apoyo. Si el jugador se empujó aquí, se termina en el público. Y en general, los fans son mucho más peligrosos que los jugadores. Hay que tener cuidado con el pase. El receptor no está, ¿no? El receptor está lesionado. Bien. Dios, da lo que Dios quita. Bien. El receptor está liberar. Señor. Hoy, el receptor está liberado. ¡Suscríbete al canal! 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 no pasa nada no pasa nada, la liga está ganada me lo va a liar lo estoy viendo venir los jugadores llegaron a asistir a su compañero no pasa nada 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 y nada no pasa nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Venga, venga, muy bien, me perla. Me tira afuera. Venga. No me dejes cao, no me dejes cao. Que desterro. No me vamos a ver. Adiós. Quiere de llenar, un hijo mío. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Increíble! ¡Oh, no, mi error! ¡Está en la caja! ¡Me tenemos con el balcariño! Este estará haciendo esto, una esquiva... ¡Corre, corre! Vale, no me haga pie No puedo sprintar, no puedo hacer nada ¡Ah, qué ruido! ¡Venga! ¡Están dando para el pelo por todos los... Mierda, este no lo quería aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No caigas! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡No! ¿No quieres rechoner a alguien, hijo mío? ¡Gracias! 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 Si tengo un 16 meterme ya no me meten. Pues muy bien que lo haga. Tienes que estar cerca, tan cerca que pueden sentir tu sangre y ver los insectos muertos en tu piel. Mierda. Bien. Bien. Ahí te quedas, amigo. Contra los últimos es contra los que otros. Apuros, estoy pasando. Tienes que cambiar. 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 Tienes que estar mejor. Vamos a ver la chubleta. Que tengo por aquí. Tienes que hice hace años. Tienes queonomía, banquetosa. El juego es profesional, el fósil varos, el juego es oscuro tampoco. El fósil vanos, triman, defensa o apartar para la semi-vanera y doble placa. Defensa o apartar. Un poco de agilidad. ¿Para qué quiero un poco de agilidad? Con esa agilidad de mierda. ¿Es el sangre en tus peces frío? No, no es. ¿Entonces por qué debería ser mi... ...no sea diferente? ¿Es el micrófono? Vamos a apartar, defensa o apartar, lo que voy libre. Es que como han cambiado, ya no he de acuerdo. ¿Como? ¡Aquí está claro! ¡Los los amigos! ¡Los los amigos! ¡Los los amigos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mira rápida! ¡Esta fábora! ¡Gracias! ¡ viva! ¡Gracias! ¡Toma, viva! ¡Viva! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Vale, es agarrar Por el momento Defensa Al lanzador está 4 A este le quedan 3 23 le quedan 7 A este le falta 1 Hay que ponerlo ya A este le falta 4 Al 5, 4 Al 5, 4 Y al 10, 3 Vale Vamos a ver cómo está la liga Bien Ha pasado como yo creía Muy bien Llevo uno de ventaja Ha ganado El que tenía que ganar El que llevaba 2 Muy bien Tendría que perder los 2 Que me faltan Me falta este Me falta este Me falta Me falta Agenda Detener Spirits Y la otra Contra Forrest Princess Contra este Contra este Contra este Y la otra Y la otra partner Especial Ahora juega el trancearles Swords, que esta ahi, ahi, este equipo fue duro, fue muy duro. Tengo lesionado a alguno para el proximo partido, no, los tengo a todos. Bueno, pues como siempre, nos vemos en el siguiente contra el Fosil, mano a mano aqui contra nuestros megas, voy a comprarlo, voy a guardar, y nos vemos en el siguiente video contra los esfuerzos y bueno, si os ha gustado el video, darle like, compartir, si tenéis cualquier duda, preguntas, sugerencias sobre el juego, ya sabéis, ahi estoy, no lo dejéis en el canal de Youtube, en la cajita de comentarios, que yo lo responderé lo mas rápido posible. Nos vemos en la siguiente.